¡Gracias! ¡Gracias! Este cometa se ha convertido en un tanto diálogo de cumplimiento. Problemas de los guerreros, que no son fáciles, pero que tienen un cobertador decidido, decidido a encarar la problemática de Guerrero y a luchar por la paz en la entidad. Diciéndoles que una de las tareas más importantes de la CEDAT es precisamente darles esta tranquilidad a las familias. Este acto es un acto de justicia, de justicia cotidiana, que es lo que nos ha pedido el presidente Peña. ¿Qué viene más para la CEDAT? Para todos los guerreros, se sigue apoyando. Esta es de las entidades que más ha apoyado el presidente Peña, de las que más ha visitado. Hay a lo largo y ancho de todo el Estado múltiples apoyos del gobierno federal y ahora de la mano con el comandador Esteobacuillo, que es de mucha mayor razón.